era para para ahí hola nueva le digo el de la cura sabe que depende como la gracia depende como la queda la buena me puede mandar el precio de lavadora y secadora por favor normales de una mediana capacidad de lo que gusta en la casa una marica aquí por la cancha del quebracho marco lópez se durmieron manda control y 8 que todos los carros andan control dijo que el día y no viene chula y pues preguntarle el mar y que dijo que yo le dije que el rizado los carros medio que todos y todo andan ya control papá yo decía que eso es que es un ventilador y yo también me puse así como si ya está aquí usted aliento la dejaron mal miren hay un clavo de chumar ay dios mío que lo busque allí porque a veces debajo los asientos está se le salió de allá se le salió de allá se le salió de allá pero esta de aquí está tirando pero chorrazo ay dios que la venía a arreglar y la dejaron jodida en la bolqueta a hablarle chui por favor y decirle de eso y no lo muevas ahorita si no es la chata de la boca y que dejo una cosa otra cosa que de gracia gente porque será que vos los cosas niñas le venden yo no sé que a la regla vos porque será que vos los cosas niñas le venden no hija lo que pasa es que el chambonada lo que trabajan preguntarle a pululo también ayer que iba para la casa hija la sorento casi me agarraba a fuego por los babosos de los talleres que una chambonada hacen porque no buscan un taller mejor es que lo que yo digo mejor lo hay al mango van a parar ni sirve bueno entonces este la mecánica de la alejandra que pasó ah que pasó yo no 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 como está como está la pachada llave si es que la red se sienta aquí de acá todavía la diente si quiere irse si quiere ir sentada lleven silla les dije todavía antes de salir la silla por si acaso llega a pasar eso a la silla solo se rimeran mirar puede hacer una gran chorizo de silla entonces las pagaba de 6 dólares no vale nada así que no ocupamos el carro para cargar nada sólo para andar las plagas y todos los carros andaban control y no que todos los carros andaban control y no es el llamado llamado que no tenía el lino al mando de que osó el pomado el micro rojo tampoco nada el micro rojo tampoco y por qué marica dice que todos los carros hola y quechuga lo había ordenado todo supuestamente todo lo había ordenado dicen que el micro rojo tampoco anda papá pero porque había un carro en el taller estábamos está muy inseguro por si se tiene dos controles el niño no tenía la parte de arriba de la puerta pero le quité yo lo puse en el tablero y ahí quedó puesto quechuga lo puso papá vamos a lo que vamos a lo que vamos a lo que vamos por favor amor y paz dijo alejandra amor y paz dijo alejandra ok amor y paz peace and love peace and love peace and love amense respetense acaricien qué olor a tortillas besense qué huele a pedo la ves y es guajada está rico una silla en solo o qué sí sí ya dicen buena 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 qué rico de mí era una tortilla y aquí viene por usted con permiso buena permiso yo me he fijado algo yo me he fijado algo que nadie trajo mascarilla hoy bien si trae yo no traje yo no traje buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cómo estás? es familia tuya por la vez ¿quién? ah con razón es que primera vez que la Nayeli veo que saluda a alguien me pareció raro ajá si no es familia no saluda a la Nayeli Paja que va a saludar este vaya si le puedo a ustedes Jenny explíquenos por favor pues él necesita una silla de la rueda porque la familia se van a decirlo ok vaya entonces es suegro de de mi prima ok suegro de su prima vaya entonces aquí viene una sillita nuevecita de paquete mire como es que la caca pero lo importante es lo de adentro no lo de afuera gracias las sillas se andaban ahogando y le hicimos aire no 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 es que es que esa fue cuando cuando el pey anduvo buscando las sillas que supuestamente habían mandado y ese fue el hoyito que le abrían ajá el hoyito que le abrían para ver si eran o sea que no fueron los perritos lindos de la sede uno para ver el otro para estar seguro otro para confirmar ajá es que uno para que entrara al aire y otro para caer al aire la chicle vale de edad la recia cuál es su nombre don marco tulio me siento bien nayeli pisado por la llanta ella ha dicho que anda o mira la carota que anda otra vez empezando el día empezando el día ya con la gran carota hasta pálida te ves hija que barbaridad la dieta es porque nomás se pone a dieta y empieza con la gran amargura me ha comido ahora y ahora si es que ahora que andas amargada por la gran carota que no hacía bueno entonces don marco aquí le mandan a regalar cállate le voy a hablar y hablar si vas a hablar hablas algo para los videos ya no van a hablar por allá esperame este don marco aquí le mandan a regalar los suscriptores de sabor 4k una silla de rueda nuevecita de paquete si le gusta agradecer a esa persona buen corazón si hombre yo le agradezco porque directamente uno la necesita porque es un lado para medio para conducirse si y es bien especial bienvenido ok vaya entonces usted que padece diabetes soy diabético ah ok causada por eso me tiene así está incutado del dedo oye hace poquito es reciente es reciente ah también la otra mano verdad y esta me la rajaron desde aquí hasta aquí y esto me la drenaron aquí quizá me cortaron el nervio porque se me enrollo este dedo ah el dedo ya lo tiene así entonces así que son son tres partes la cabeza donde salieron unos granos me la rajaron también me sacaron así es de que y esto fue lo primero pero aquí estoy hasta la vez gracias a dios y estas raponcitas así ah estos se dan esto les voy a contar esta babosada se me arruinó esta prótesis la prótesis y anduve sin prótesis y me tocaba ir al baño gateando está arrastrado aquí tengo y todavía no ha sanado bien y aquí también otra entonces debido a eso me arrastraba me acostaba me acostaba me un muchacho me dijo yo la voy a arreglar me dijo vino y me ponte esta corrella que no es tan tan verdad pero no es indicada pero si la ayuda me ayuda si y así puedo no puedo caminar muy lejos pero si quiero hacer para hacer lo necesario ahí puedo verdad porque es necesario verdad si él no había dicho de unas muletas pero le digo yo que mejor le dije yo que quizás no la hacía porque le servía más ya después este mandó un mensaje a mi prima y me dijo que mejor la hacía pero este ya solo y solo es chirajos porque se me le cayó lo que tenía aquí pero tenemos bastones también sí sí entonces le vamos a dar un bastón también vaya yo le agradezco pero aún con la adversidad de usted sigue luchando entonces sigo luchando y cuando me llame hasta que dios me llame de esta tierra y a la gente que tiene buena su extremidad y anda con la gran carota que le puede decir usted marco algún consejo para gente que tiene todas las extremidades buenas tiene todos los materiales porque en lo exterior el buen corazón les agradezco a todos porque sé que tiene un buen corazón para ayudar y eso lo más importa sí sí así es pero hay que disfrutar de la vida mientras la tenemos verdad así es así es correcto usted eso es y andar siempre con buen humor verdad marco sí no con la gran carota verdad marco siempre pensar positiva es que mire ve esta señora es sola marcada anda algunas palabras para la señora no sé porque no sé por qué no sé por qué y mira ella es que ella sufra por amor ahorita queda ella ahorita queda ella ahorita queda lo que el maestro que le dijo cual 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 el del orfanato el del orfanato el del orfanato ah sí cabal cabal he visitado pásenlo fe bueno gracias él ya sabe 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 el otro lado calculárselo con el otro al culmárselo medirse aquí no quiere medírselo con eso medírselo 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 para que sea más fácil medírselo medírselo mire pues no te emocioné papá Como que fue la mente sana Bueno Marco, entonces ahí le queda su bastón nuevo y su silla nueva Bueno, gracias pues por todo eso que han hecho ustedes De ahí Dios, va a tomar nota ya en la otra vida Muchas gracias a esas personas también Bueno, entonces con permiso nosotros continuamos con nuestra labor Feliz día Adiós Gracias